Y hablamos ahora de las relaciones entre China y Panamá. Las dos países establecieron en el otro una oficina de representación comercial en 1996. Panamá es el octavo socio comercial de China y el quinto destino de sus exportaciones en Latinoamérica. El comercio bilateral alcanzó en 2016 los 6.500 millones de dólares. El 90% del volumen comercial entre China y Panamá transita hacia otros países latinoamericanos a través de la zona de libre comercio de Colón. La inversión china en Panamá se dedica principalmente al transporte por mar, al comercio, a las telecomunicaciones y a las finanzas. Unas 30 compañías chinas operan en Panamá y 70 empresas privadas, también del país asiático, realizan actividades comerciales en la citada zona de libre comercio hasta el mes de mayo. El gobierno panameño indicó el mes pasado que se simplificarán los procedimientos para la concesión de visados a ciudadanos chinos, en tanto que la tasa de solicitud de visado no será superior a 50 dólares. Se prevé que China y Panamá firmen más de 20 acuerdos de cooperación durante la visita del presidente panameño a China. CGTN en Español.